¡Suscríbete al canal! Este teaser trailer y las distintas novedades sobre la película de Power Rangers. ¡Comencemos! Primero que nada, tengo que destacar que la película de Power Rangers está producida por Lion Gates y va a llegar en marzo del año que viene, en marzo del 2017. La misma va a tratar de retomar la esencia de la serie original que vimos en los 90, incluso recuperando los nombres de los personajes de esa época, pero obviamente con nuevos actores y también con un grupo de personajes de reparto bastante interesantes. Tenemos por ejemplo a Elizabeth Banks como Rita Repulsa, la villana de esta película, y también al gran Brian Cranston como Zordon. A lo largo de los últimos meses, la película nos ha ido revelando distintas imágenes, tanto de reparto como de el look que van a tener los personajes una vez que se convierten en Power Rangers. Muchos se han quejado de que se parece a un traje como The Iron Man o algo así, pero la verdad que en realidad era necesario ver finalmente un trailer para que todo esto tomase sentido. Finalmente, este fin de semana ha llegado el primer avance y la verdad es sencillamente genial. Comienza primeramente con una musiquita que ya nos llena de nostalgia, por lo menos a los que vimos la serie en los 90 desde sus inicios, o sea, nos pegó justo en la infancia. Luego el trailer avanza y nos muestra a los distintos personajes, sin haberse convertido todavía en los héroes de la tierra. Ellos, a diferencia de su versión de la serie de los 90, tienen en realidad bastantes problemas en la secundaria, no son los chicos más populares. Inmediatamente después el avance nos muestra cómo encuentran estos pequeños talismanes que les van a ir dando poderes a cada uno de estos adolescentes. Algo bastante distinto a lo que vimos en la serie es el hecho de que ellos van a ir teniendo poderes como Superfuerza o Superresistencia, incluso sin convertirse en Power Rangers. Es más, prácticamente, hablando de convertirse, no se convierten en todo el trailer excepto al final, donde nos dan una mera pizca de cómo va a ser esta transformación, que simplemente se ve espectacular. Hablando de los Megaswords, no aparecen, tampoco aparece Shordon, a la que sí podemos ver, aunque en un pequeño vistazo solamente, es a Elizabeth Banks. Que la verdad que, pese a que he escuchado muchas críticas sobre su traje una vez que se filtraron fotos de ella, la verdad que en acción se ve particularmente, para mí, bastante bien. El tono de la película es muy interesante, ya que evidentemente nos quieren mostrar que van a hacer foco no en los superhéroes, sino en las personas que se encuentran detrás. Mostrándonos, quizá, personajes un poco más complejos, más tridimensionales, que simplemente los cinco pibitos que vimos en la serie clásica de los 90. El tono me parece genial, marca una diferencia notable de la inocencia que tienen las series, y esperemos que este avance sea nada más y nada menos que la punta del iceberg de una película que, de primera, parece muy pero muy buena, y eso, la verdad que me sorprende. Seguramente, antes de su estreno, en marzo del año que viene, vamos a tener distintos avances, donde seguramente veremos con más detalles los trajes, las batallas, los enemigos, y obviamente los Megaswords, que seguramente en el cine se verán increíbles. Ahora cuéntenme ustedes, queridos sonafriqueros, ¿qué les pareció este avance? ¿Esperaban algo de esta película? Ahora, ¿qué es lo que opinan sobre ella? ¿Tienen ganas de verla? ¿Tienen ganas de ver un avance mucho más largo? Yo particularmente sí, ahora voy a estar al tanto completamente de todas las novedades de esta película, y quiero saber si les gustaría que haga, por ejemplo, algún recorrido por las series clásicas, los cómics, algo relacionado con Power Rangers, para ir generando más hype hasta el estreno en marzo del año que viene. Llegó el momento de mandar los saludos a los sonafriqueros de esta semana, al usuario Alberto Josué López Mendoza, y también al usuario Amilcar Villanueva de Venezuela. Ellos son los sonafriqueros de esta semana, y espero que ustedes, si quieren un saludo en un próximo video, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. También pueden visitar mi sitio web oficial sonafrik.com.ar, donde va a haber muchísimas novedades y noticias al instante de Power Rangers, y también de todo el mundo del cine, de los cómics y sus personajes. Sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video de Sonafrik Extra. ¡Suscríbete al canal!